Créanme que no creía la reacción de todos ustedes cuando escucharon que iba a tunear una Xbox 360 y regalársela a algunos de ustedes y tuvieron muy buena reacción así que el día de hoy voy a hacerle caso a todos ustedes En las dos partes que hice de la consola que hice anteriormente la Xbox 360 todos ustedes ya la conocen es demasiado famosa ¿Por qué está bien verga? Me decían que hiciera una consola totalmente desde cero o sea que lo explicara bien porque me salté de demasiadas partes y lo tengo que admitir Pero el día de hoy les voy a explicar paso por paso van a ser como tres vídeos, este vídeo, el segundo de otro tema y el tercero terminando la consola Y haciendo y diciendo la dinámica de cómo voy a sortear la consola así que sin más que decir ¡Comenzamos! Justamente el día de hoy me acaba de llegar una herramienta que pedí en internet que se llama Dreamel o Dremel como le quieran decir Esta herramienta sirve para cortar, afilar cosas, pulirlas, sacarle brillo, quitar óxido, en sí es una herramienta bastante completa Yo no tenía herramientas para cortar y para empezar decidí comprar esta que me costó alrededor de 370 pesos Y eso me costó exactamente o 75 o no lo sé, les estaré poniendo una captura más o menos por acá Esta herramienta busquenla más barato porque créanme hay lugares en donde las venden en 600 o 700 pesos La misma marca, la misma herramienta Obviamente hay muchas más caras pero esta es como para principiantes ¿no? Y decidí aventarme por esta ya que no soy muy experto que digamos Les voy a ser sincero, las otras consolas me las cortó mi papá Y bueno, pues fuera del asunto Como yo nunca he hecho cortes voy a usar la herramienta adecuada Ya si estoy a punto de cortarme una mamada así, se corta el guante y a que shinga su madre el guante Prefiero mi dedo Lo que más me da risa son estos, son los disquitos Los más delgaditos sirven para cortar plástico y todo eso Y los más anchos, los más gruesos sirven para cortar hasta metal Pero para mí se me hacen muy frágiles Yo por cura curiosidad lo estaba metiendo de una forma incorrecta y se me rompió en putizo O sea, no le hice mucha fuerza que digamos Y en realidad se ve que no cortan ni madres Veanlo Estos son los disquitos, están demasiado delgados como para cortar cualquier cosa Pero estuve viendo videos y funcionan bastante bien Espero y me puedan funcionar perfectamente a mí Y este es el Dreamle, en realidad está bastante pequeño Está más pequeño que un cautín Pero pues tiene una potencia extremadamente buena En esta cosita vienen demasiadas cosas, ¿saben? Incluso podemos lijar cosas Vean, aquí vienen unas lijas como de auto muy gruesas Nos van a servir para lijar la consola Puta, que esto es un ofertón Puta, que ofertón No sé ocupar bien esta herramienta Lo vamos a hacer con esta, con esta carcasa de Xbox 360 Que está pues sustia y no la he limpiado porque no la planeé ocupar Pero pues nos va a servir para hacer pruebas Mejor vamos a ocupar esta Porque como que se desenfoca la pieza por demasiado brillo De la luz blanca y como que se refleja y no se ven los cortes Entonces vamos a cortar con esta Vamos a tratar de ser lo más precisos posible ¿Pueden observar la raya de la cinta? Prácticamente voy a cortar todo de este lado En si la pieza pues no me interesa Como les digo, se cae Ya le quitaron tantas cosas que ni se sujeta bien Así que no sirve, igual y para pruebas nos sirve de sobra Como les digo, estos disquitos entre más grandes según cortan más Así que voy a elegir uno Yo los veo todos iguales Aunque si se sienten unos más grandes que otros Ya está puesto el disquito Solo falta atornillarlo bien para que no se chingue Yo siento esto que si lo atornillo de más Puede que se rompa así que pues simplemente que quede bien aquí Ahí está Ya vamos a ponerlo en el Dremel En realidad les expliqué desde el principio Y para que les cuento Los cortes no me salieron muy bien Que digamos Tuve que perfeccionarlos demasiado Después de estar lijando Y todas esas cosas Que se las explicaré posteriormente Conseguí un resultado bastante agradable A mi gusto Incluso mejor que el que tiene mi consola Así que ya después de haber dicho esto Ahora si empecemos con lo chido Como les acabo de comentar en el video Tuve muchos inconvenientes con esta pieza Pero díganme En realidad quedó bastante bien Y muchísimo mejor que con la que me ayudaron Que es la azul Yo no sabía cortar Y no me quería cortar un dedo Con esa herramienta tan peligrosa Y pues el día de hoy Y pues ahorita ya teniendo un conocimiento De como arregle esto Ya se como hacerlo prácticamente Para que me salga la primera Así que quiero que sigan mis pasos Les voy a decir en esencial Que es lo que ocupé para los cortes Necesitamos un Dremel O un Dremel Como le quieran decir Esta es de potencia de 120 volts Aunque si quieren utilizar un esmeril O una cegueta No hay ningún tipo de problema Solo que en este caso Yo no los puedo utilizar muy bien Pero si tu eres más preciso Y todo eso Créeme que igual te va a salir Ahí ya se ve Ahí ya lo entienden Este Dremel Que es de la marca Drill Master En realidad está demasiado bueno Yo pensé que no iba a cortar Ni madre sinceramente Pero pues corta demasiado bien Les voy a explicar También utilizaremos algo metálico Por ejemplo esto Pueden utilizar alguna regla metálica O cualquier otra cosa Que tengan por casa No les recomiendo utilizar madera O plástico Porque neta No se puede Entonces intenten utilizar algo metálico Y les servirá Y les servirá como de avisador ¿No? Como de una notificación Si la ponemos aquí Para hacer el corte Y cuando toquemos precisamente esto Va a empezar a salir chispas Y va a ser tu aviso De que ya te estás metiendo A lo que no deberías Y pues vaya Quedó bastante bien También ocuparemos Tijeras Tijeras Si En realidad me ayudaron demasiado Se me ocurrió de último momento Y funcionó demasiado bien Y ocuparemos algunas pinzitas O como ustedes quieran sujetar esto En realidad yo lo sujeté con pinzas Y quedó bastante bien Aunque ahorita estoy viendo Que creo que no la voy a poder utilizar Pero de momento Vamos a cortar de este Ah y también cinta adhesiva O yurex Si es de color Por ejemplo Cinta de aislar Igual estaría muy bien Creo que estaría mejor Pero en este momento Yo solo tengo de este Aquí vamos a cubrir las partes En donde no queremos Que llegue el corte Por ejemplo Más o menos Por aquí Ahí está Estamos cubriendo las partes En donde no vamos a cortar Depende de ustedes La medida que quieran Pero en este caso Pues ya Si uno quiere utilizar El Dremel O el Dremel Es que lo escuché De las dos formas Y la verdad No sé sinceramente Cuál es la correcta Porque la marca Se llama Drill Master Y la herramienta Se llama Dremel Entonces Esta Precisamente la conecté Para que dé un efecto Bien perrón Haz de cuenta Que esta línea Que baja Va a seguir bajando Por acá Entonces planeo Que se vea algo así Y pues vamos a ver Que sale Ahora pues ya vamos A empezar a poner esto A ver como me las ingenio Para acumular Ahí ya quedó Bastante bien sujetado Estas pinzas de ropa Pues son para que no se muevan No lo intenten agarrar Con las manos O es que yo soy demasiado manco Y pues no tengo No tengo pulso O algo así Se me estaba muy Y me quedaba mal la herramienta Entonces prefiero Que se agarre con unas pinzas Ahora sí Ya estoy listo Para enseñarles ¿Cómo es que se hace esto? Acomodamos la de esta Como mejor nos acomodemos Para agarrarla igual Esto impedirá Que de pedo nos pasemos ¿Saben? Entonces empezamos Aquí lo que sí quería decirles Es que al momento De hacer el corte Tienes que sumergir Por ejemplo La herramienta Hasta el fondo Y luego irte Hacia los lados Yo intentaba marcar Una línea Para ir más recto Y eso lo me perjudicó Varias veces Entonces lo que tienes que hacer Es primero hundirla Y luego ya seguirte Hacia la derecha Va a cortar de igual forma Con igual facilidad Y te vas a ahorrar Muchísimo trabajo Bueno, ya acabé esta pieza De todo el corte Pueden verla Se ve derechita Aquí prácticamente Bueno, no sé si lo voy a poner En el video Pero una de esas Se me fue de lado a la verga Y pues La acomodé Y pues se acomodó Ya no la pude acomodar Igual Porque se iba De lado diferente No estaba equilibrado Entonces lo volví a cortar Bueno, como ven Salió bastante bien El corte Este de acá arriba Se ve muy derechito Obviamente Pues esto de acá Se va a retirar Todo Entonces nada más Queda esta línea De acá Y se ve bastante bien Vamos a empezar Con esta A ver que sale Ahora vamos Con la siguiente Ya volví a acomodar La pieza esta Listo Ya volví a centrar esto Para ahora conectar De este a este lado Así que pues Dejen su guardadito Van cuas teca De hecho Esta es la que mejor me quedó Según yo Y saben que es lo curioso Que ni siquiera Seguí la línea de esto Que raro Ahora sí Vamos por la última Que es esta Que raro Que raro Que raro Que raro Que raro Que raro ¡Gracias! De hecho este sin arreglos siento que me quedó perfecto Mirenlo, se ve bastante bien Estas curvas las hice para arreglar pues lo que me había pasado Pero en sí no tendría que tener tantas Hay varias cosas que no me gustan Pero no quiero lijar Entonces pues el pack afortunadamente que compré Tiene una lija para que nosotros lijemos en cortinas locas Ahora en vez de utilizar una lija y matamos un rato Vamos a utilizar este pero en lija ¿Por qué carajo no pasas esta por acá? Y empiezas a lijar todo Desde las tijeras Es un error que cometí porque al momento de que la empiezas a pasar Empieza a suceder algo que se empiece a ir chueco Y te empiezas a ir más chueco Y incluso les puedo asegurar que este estaba como por aquí Y de irlo recorriendo pues llegué hasta acá Entonces pues yo al chile ya no voy a meter la lija de esta otra vez Si no la normal Listo Ahora si ya podemos ocupar las tijeras No recurran tanto ellas Intenten hacerlo con lija Por ejemplo las partes donde se sale mucho En todo No lo pongas en solo un lado Porque ese lado se va a ver mal Entonces pues lo pasamos en todo así de rápido Para que queden nivelados Y bueno Ya está terminada esta pieza En realidad que quedó bastante bien Para hacer mi primer corte Y no se lleven la impresión de que va a quedar así Le falta pintura Le falta lijada Le faltan los leds Y hablando de los leds y la pintura En el video anterior hice una encuesta Para que todos comentaran que color Que tal cosa Y todo eso Y voy a reunir todos los colores Que eligieron los más populares Y los voy a poner en una de mis historias de Instagram y Facebook Síganme en una de esas dos Y estarán viendo las historias próximamente Para que ustedes voten Créanme Me ayudarían mucho siguiéndome en las dos Pero si solo tienen una Créanme No hay problema En realidad me ayudarían bastante En esas historias Votaremos que color quieren aquí Que leds quieren Obviamente vamos a elegir leds RGB Es lo que pienso yo Pero igual haré la encuesta Acerca de los colores Para los que no sepan Los leds RGB Es básicamente una clasificación de colores Se podría decir así En donde hay millones y millones Bueno En los leds no Están muy limitados Pero pues Eso es la definición del RGB Con un control van a poder cambiar Entre tantos colores Los que más les gusten Y obviamente los principales Así que recuerda seguirme en mis redes Sociales Y quiero que me pongan Una gran F En los comentarios Por la pendejada Que cometí Llevo años Literal años Y quiero que dejen Una gran F En los comentarios Llevo literal años Cuidando estas galletas De Shin Chan Como saben Soy gran fan de Shin Chan Y de Doraemon Siempre lo he sido Y adivinen que Estas galletas Que llevo demasiado tiempo Chingaron a su madre Todo por no cuidar Muy bien El Dremel Y las galletas Miren Hay que ser más precavidos Así que sin más que decir Que chinguen a su madre Y nos vemos en un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasco Y misma existencia Hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos So